Ay mía quesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces iranita Ay mía quesita, ay mía quesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces iranita ¿Y cómo se mueve la chula? ¡No! Y con ritmo y sabor, el boli, el sarandoni Y podemos investigar al centro de la pista, mirenlo va a dar Como lo bailan, ea, 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 ea Eso pero ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, compadre! ¡Quiebrala, compadre! ¡No, mamá! ¡Tengo una llavecita que quisiera mucho en Sonora! ¡Ahora, vuelo! ¡Ahora, ahora! ¡Ey! 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 ¡Bye everybody! Ey! ¡Ahora, compe! Informacionуйте a todos esos campania. ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Y donde andas, profe Liger, que no te veo Échalo para acá Que no te veo